Y ahora un avance informativo de Noticias 34 Moradores del sector Las Flores de San Fernando de Montecristi denunciaron cómo delincuentes mantienen en un estado de shock a la comunidad debido a que utilizan solares abandonados para sus fechorías. La denuncia dirigida en este espacio por la presidenta de la Junta de Vecinos, la señora Juana Esther Florentino, viene a propósito del descuido en que dueños de solares de esta zona que a falta de limpieza son utilizados por delincuentes para esconder sus robos y fumar marihuana. Ha aparecido varios robos, ahí han aparecido motores robados, televisión, plantas, de todo ha aparecido ahí robado. Ahí meten todos los robos y también se meten a fumar droga o a vender no sé a qué. Ellos se meten a fumar droga y sabemos que tenemos muchas niñas hembras por aquí y nosotros las mujeres de este barrio le vamos a dar un plazo a los dueños de esa tierra por 15 días. De lo contrario las autoridades serán responsables. Para Noticias 34, soy Fabio Lora. Noticias 34, solo por Morro TV.